arrastrada al servicio del pcc usted cree que periodistas que han sido educados para hacer los limpiafondos para hacer los titiriteros para hacer las marionetas para hacer los voceros de la mentira usted cree que tienen el valor en la cuba que conocemos todos tienen el valor de publicar reconocemos que nosotros no todo es el bloqueo ahora resulta que el bloqueo no es la culpa de todo ahora resulta que el bloqueo es culpa de algo pero también hay mucha culpa interna esto es el seguimiento del profesor que el otro día en la mesa redonda estaba sentado hablando allí lo que parecía ser un discurso contrario a los intereses de la dictadura usted se acuerda del profesor que se acuerda del profesor este que la gente empezó a decir hay el profesor sobre todo los coloraditos los rosaditos me estoy del lado del profesor el profesor ha dicho lo que había que decir se tenía que decir y se dijo no 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 lo mandaron a decir y lo dijo este profesor es firmante de la carta para condenar a los estudiantes a los muchachos del 11 de julio ahí está el 143 fabio fernández batista historiador y pedagogo usted se da cuenta no existe señores y métanse eso en la cabeza no existe nadie que se siente en la televisión cubana y tenga el valor de ir en contra del discurso oficial no existe no hay cojones en cuba para eso la gente que tiene lo que tiene que tener está presa nunca le han dado un minuto para defenderse de todas sus calumnias rosa maría para allá de todo lo que la han acusado porque si ellos quieren tener una opinión opositora disidente contraria al discurso oficialista porque no le dan a los opositores derecho a réplica si mira que los han desprestigiado mira que los han difamado mira que los han tratado de ensuciar a no llevan al profesor pedagogo historiador al que le han dicho de esto esto y esto la gente decía este profesor lo van a fusilar este profesor lo van a desaparecer no este profesor estaba gozando en una casa de la fara ahora mismo está nadando la piscina olímpica mientras algunos creen hoy hay gente dentro de cuba que está haciendo sí sí hay gente dentro de cuba que está haciendo mucho pero no lo van a permitir en la televisión cubana ni en la radio cubana ni en ningún lugar todo esto señores es un papelazo todo esto es una patraña todo esto es un invento para una vez más te cuento fingir frente a washington frente a mendrala frente al decrépito de biden y frente a los que aquí no quieren mirar la realidad fingir que hay cambios que hay gente que se está revelando que hay quizás un discurso que se está permitiendo diferente es mentira es mentira toda esa gente que va a hablar en contra o va a disentir está programada la dictadura históricamente ha tratado de tener su propia oposición rosa maquillada controlada para ellos entonces poderle meter mano en estos momentos cuando lo necesitan que curioso